Las hermanas Mirabal fueron dos funcionarios de la culpa, que era más fuerte. Esta es la frase, régimen del dictador Trujillo, la iba a matar. Su asesinato, ordenado por este dictador, el reputado mexicano, el 25 de noviembre de 1960, refuerza aún más la vigencia de sus palabras y sus valores de las hermanas Mirabal. Nos compromete a todas y a todos. Compromete a toda la sociedad y compromete a los gobiernos y sus instituciones. Por tanto, esta placa, instalada por la embajada de la República Dominicana, aquí en Francia, el 8 de mar, los valores, las ideas, los proyectos para conseguir, y siendo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fue hecha establecida el 17 de febrero del año 2000 por la Asamblea General de la República. Mirar a sus caras y decirle a Patria, Minerva, María Teresa, que sus palabras escritas con coraje, convicción y gallardía son fuente de inspiración en una lucha continua. Hoy podemos decirles que su legado, vida y obra, nos invita a seguir adelante, en todas sus expresiones, en donde quiera que nos encontremos. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.